qué pasó adictos a las compras cómo está la gente más linda de youtube hoy estaremos hablando de las mejores cafeteras italianas monix de amazon no te lo puedes perder si eres nuevo en el canal te cuento que odiamos que pierdas dinero y por eso hacemos reseñas comparando calidad precio y opiniones de compradores para darte la mejor opción tendrás el link de amazon de cada una de las cafeteras en la descripción y en el primer comentario para que conozcas sus precios y puedas detallarlas a mayor profundidad y comenzamos con la cafetera italiana monix número 5 la cream m670012 una marca especializada en la creación de cafeteras de estilo italiano nos ofrece este modelo fabricado completamente en aluminio con recubrimiento antiadherente el diseño interior del calderín sin cantos le da una limpieza sencilla y nos viene en tres tamaños diferentes uno de 6 uno de 9 y otro de 12 tazas para tu mayor comodidad tiene un mango y pomo fabricados en baquelita termoresistente que es fría al tacto y da un formato ergonómico este modelo es apto para todo tipo de cocinas incluyendo las de inducción para las cuales es tan difícil conseguir este tipo de cafeteras su acabado exterior es de un color marrón mate y su precio varía entre los 16 y los 23 euros o dólares dependiendo del tamaño lo único malo de este modelo han sido sus reseñas que en temas de 300 compradores apenas llega a acumular 3.6 de 5 estrellas mire si has tenido alguna experiencia con estas marcas por favor dejan en los comentarios seguimos con la cafetera italiana monix número 4 la induction express el modelo de monix ideal para cocina de inducción nos ofrece tres tamaños diferentes uno de 6 tazas uno de 9 y otro de 12 tazas de café es tipo ristretto está fabricada con aluminio que incluye un fondo difusor adaptado a todo tipo de fuegos su diámetro superior es de 12.5 centímetros y el inferior de 9.3 centímetros tiene también un mango ergonómico de baquelita con inserto azul y un interior pulido sin cantos o esquinas para una limpieza más sencilla si lo usas con una cocina de inducción debes tratar de que el diámetro sea similar o un poco más grande al de la cafetera según la marca este modelo cuenta con un diseño y materiales de alta calidad que le proporcionan una gran polivalencia y seguridad aunque cuando llegamos a las reseñas apenas acumula 3.6 de 5 estrellas por cierto que no se me olvide suscríbete vamos nuestra cafetera italiana monix número 3 de hoy es la vitro express m620012 un modelo muy parecido al número 4 de la lista pero que no puede ser usado en cocinas de inducción aunque puede ser apto para todos los demás estilos desde gas hasta vitrocerámica está fabricada con aluminio de la más alta calidad y baquelita termoresistente en su mango y su pomo para un agarre más seguro este modelo nos ofrece un aroma y sabor al mejor estilo italiano que sólo nos puede dar monix su calderín también tiene un diseño circular fácil de limpiar y los acabados de su color plata son mate para combinar con tu decoración viene en cinco tamaños diferentes desde una taza hasta las 12 tazas con uno de los mejores precios de la lista que apenas llega a estar por debajo de los 17 euros o dólares según más de 600 compradores ha llegado a acumular 4 de 5 estrellas continuamos con nuestra cafetera italiana monix número 2 la m 301 7 06 una cafetera que nos ofrece diseños con colores bastante llamativos uno cobalto uno fresa y uno lima que le darán un toque de felicidad a tu cocina es perfectamente apta para todo tipo de cocinas exceptuando las de inducción gracias a su fabricación en aluminio esmaltado con excelente durabilidad su material es antiaherente con garantías y el mango está también fabricado en baquelita termoresistente con formato ergonómico vienen en tres tamaños diferentes uno de 3 uno de 6 y uno de 9 tazas su acabado esmaltado es brilloso y tiene un exterior súper resistente para la mayor durabilidad lo mejor de este modelo es su precio que apenas llega a estar por debajo de los 13 euros o dólares y según más de 700 reseñas ha llegado a acumular 4.1 de 5 estrellas en la plataforma de amazon mire que no se me olvide de nuevo suscríbete vamos nuestra ganadora de hoy es la patrona cafetera italiana monix vitro noa la más vendida de las cafeteras tipo moca de monix encontrándose entre las 10 más vendidas de amazon en el momento en que grabamos este vídeo nos viene en cinco tamaños diferentes desde una taza hasta las 12 tazas con un precio que apenas llega a estar cerca de los 20 euros o dólares en el tamaño más grande es apta para todo tipo de encimeras excepto inducción y tiene un exterior resistente con un interior en forma circular circular para una mejor limpieza su acabado es en negro mate lo que le da un toque bastante moderno y elegante posee recubrimiento antiadherente en el interior de la parte inferior para un mejor mantenimiento y entre más de 800 compradores ha llegado a acumular 4.1 de 5 estrellas por lo que hemos elegido como la mejor de las cafeteras italianas monix de amazon y bueno adictos a las compras siempre gracias por ver el vídeo completo recuerda que tienes el link de amazon abajo en la descripción y en el primer comentario para que conozcas sus precios y puedas estallarlos a mayor profundidad y si te sirvió de algo el vídeo suscríbete vamos recuerda que si tienes alguna experiencia con esta marca o no estás de acuerdo con la reseña puedes comentar y darnos tu opinión sin problemas papá saludos